Ha sido un éxito, no masivo, pero ha sido un éxito porque la unidad que se ve entre la gente que está marchando, la alegría a pesar del cansancio y de las ampollas, que ahora iban a la farmacia por productos para curarse las ampollas, gente más mayor, gente más joven, hombres, mujeres, a algunos las lágrimas se les saltan en los ojos, que sean ellos. Bueno, pues la masa la verdad que ha sido todo un éxito, nos hemos reunido en muchas corralas y aquí la verdad que en la masa parecemos que somos todos familias, que nos conocemos de toda la vida de Dios y la verdad es que está siendo todo un éxito. La verdad es que sí, a pesar del cansancio de todas las horas, yo mandaría mil kilómetros más con esta gran familia, la verdad es que sí, y más luchando con lo que se está luchando, que no les queremos robar nada a nadie, lo único es que queremos un artiller social acorde a nuestra situación económica, yo creo que eso tenemos derecho a todo el mundo, no le estamos robando nada a nadie, simplemente tenemos un derecho, un derecho, y Luis Agua también, eso es una cosa imprescindible, y nos la niegan, ¿el por qué? Pues no lo sabemos, pues vamos a ir a Sevilla a pedir responsabilidades a Sevilla, a que nos la tienen que dar a Susana Díaz, pues llevamos a ella a Susana Díaz. Que no se esconda, que cuando vayamos el lunes a Sevilla, que esté allí, que nos reciba, y que nos diga en nuestra cara por qué no nos ayuda, por qué nos da un artiller social, que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría no, creo que todos, estamos en exclusión social. ¿Por qué no nos puede dar un artiller social? Acorda nuestra situación económica, la que no tenga ingreso, pues no podrá pagar nada, la que tenga a lo mejor que cobre 100 euros, pues que pague 3 euros, pero lo que no se puede exigir a una persona es desahuciarla de su vivienda y que se tenga que ir a vivir, a pagar un artiller de 300 y 400 euros, cuando lo que cobra a lo mejor son 370 euros de desempleo. Te estoy hablando de la que cobre algo, porque hay gente que no cobra nada. Y no se puede esconder, ¿cómo se está escondiendo? Tiene que dar la cara. Y para eso, sí, claro, mitines, claro, pues para eso vamos nosotros a Sevilla, porque cuando lleguemos, que esté allí, que nos reciba, y que nos recibe, que nos escuche, y que escuche la voz del pueblo, que es la que está luchando. Nosotros no estamos solas, tenemos mucha gente a nuestras espaldas, muchas, somos miles y miles de personas las que estamos en la misma situación. Y el lunes lo va a ver y se va a demostrar, aunque seamos pocos, los que estamos yendo a la marcha, pero tenemos mucha fuerza y muchas ganas de luchar por lo que estamos luchando, porque los demás compañeros no han podido venir porque tienen sus problemas, tienen sus niños pequeños, no tienen con quién dejarlo. Hay gente que está mala, que está enferma, no puede acompañarnos en la marcha, pero que San José no nos desmotiva para nada, al revés, nos da más fuerza para seguir adelante. Yo diría que esta lucha que llevamos en la marcha ha sido una lucha dignas, una marcha preciosa, en la cual no hay momento bonito, que no hayamos vivido, emotivo, súper todo. La noche que hemos dormido todos juntos, hemos compartido hasta colchón, que esto ha sido increíble, que nos hemos tenido que reír, porque ha sido todo precioso realmente, cómo nos ha atendido en todos los sitios, cómo nos han puesto de comer, cómo nos han mimado en el sentido de en el camino, cómo te encuentras, qué necesitas. Cuando nos han visto llegar, la gente se emocionaba, al vernos que éramos poquitos, pero que íbamos con fuerza, la gente nos animaba. Y deciros que nada, solamente, al igual que hay niños de 12 años como mis hijas, hay hombres de 77 años, que es como, por ejemplo, nuestro abogado, que está con nosotros, que ha hecho una marcha con nosotros, y que decirle a todo el mundo que no estamos solos, que no estamos solos, que no se crean que estamos solos porque no es así, que verá poquita gente, pero que detrás de nosotros hay muchos más. ¿Qué le diríais? Es muy cortito. Cualquiera, unas palabras cada uno, pocas, dos, tres, para que mañana la gente acuda a la marcha, para que el lunes a Sevilla vaya a recibiros a la marcha al Palacio de San Telmo, que será sobre las 12... A las 11 de la mañana tenemos el proyecto de San Telmo. Pues, que se una. Yo le diría que no se esconden, que no se queden en sus casas, que hoy somos nosotros los que estamos en esta situación, pero mañana puede ser ellos, los que se vean en la misma situación que nosotros, que tienen que salir, aunque ellos ahora mismo no tengan el problema, pero tienen que salir y apoyarlos, que ahora la gente que tenemos el mismo problema, que tienen que salir a apoyarnos. Que no se pueden quedar en sus casas viendo como la gente está haciendo desahuciar, que se ahorca, que se tiran de sus casas porque no pueden pagar. Eso no lo podemos permitir, que tienen que salir a la calle. Que nos escuche, que tanto que dice ella los mitis, que ella es que es del pueblo y que enseña sus nóminas y sus cosas, porque nos escuche y que nos esconda. Yo decirle a la gente que vayan, que dejen los miedos y que hoy me toca a mí, pero mañana podéis ser vosotros, o tu hijo o tu nieto. O sea, hay que ir, ¿vale? Apoyar, hay que ir. El compañero nos está ocupando, pero es parte de la organización y de los que está arropando esta marcha. Hombre, yo lo que le podría decir a la gente es que sea solidaria, que tenga empatía, que tenga humildad y honradez, y que creo que nuestra causa es justa y necesaria, y que debemos por todos lados de que el lunes seamos una gran marea humana y que desbordemos las calles de Sevilla para pedir una vivienda digna y para que la tierra, el suelo, no sea un elemento especulador a manos de banqueros y de sinvergüenza que utilizan la tierra en sí para su propia avaricia, mientras que hay familias como las compañeras y compañeros que sufren, que no tienen luz ni agua y demás, y que la tierra debe ser, como es un don de la naturaleza, debe de servir al bien social, nunca al bien especulativo. Y que yo digo aquí a todo el mundo, a todos los pueblos y ciudades de Andalucía y de todo el Estado español, que si quieren venir a Sevilla, bienvenidos sean, de que desbordemos las calles y que seamos una gran familia y que la familia vaya creciendo día tras día, de que vaya viniendo toda la gente posible, de todas las edades, de cualquier modo, que seamos más. Es una frase, simplemente una frase cortita y contundente, la necesidad de uno es el negocio de otro, simplemente digo eso. Esperanza, tres palabras. Solamente eso, deciros que nos arropéis, necesitamos vuestras ropas y no sentirnos solos, que no lo echamos, pero necesitamos el calor de la gente y ver que podemos lograr lo que queremos, un alquiler social y una casa digna para todos. Compañero. Total, pues le pido a la gente que nos escucha, nos ve, que nos apoyen, porque si esto hacemos, esta marcha y ocupamos una casa, no es porque estamos sobrados de dinero o porque queremos partidiar a otra gente, es porque realmente hace falta, hay mucha necesidad y no hay más otra, no hay más alternativa, ¿qué vamos a hacer? Si no hay dónde, nos echan, pues habrá que ocupar otra casa. Unos apuntes rápidos para ilustrar la situación que están viviendo las compañeras y los compañeros. Los beneficios del IBEX 35 han crecido de manera descomunal en los últimos meses, estamos en crisis, pero como decía el compañero, no recuerdo, Julio, la miseria de unos es el negocio de otros y la consecuencia de esa riqueza es la miseria que podemos ver en nuestras calles y en nuestras ciudades. Dos, los bancos, los mismos bancos que han sido salvados con el dinero nuestro, de todos nosotros, que se han quedado con esas viviendas, son los que desahucian, ordenan los desahucios y los políticos obedecen de forma servil para enviar a la policía, enviar las denuncias, los jueces, para desahuciar a más de medio millón de familias en el Estado español. Y eso hace que el BBVA, la Caixa, el Santander, etc., sus beneficios sean millonarios. No puede ser, como dicen ellos y como todos tenemos que decir, que haya millones de viviendas vacías y millones de familias sin vivienda. Pan, trabajo, techo y dignidad para atrás, no al pago de la deuda, que es lo que mañana continúa la marcha de las corralas. Y el día 21 volvemos a Madrid y volvemos a exigir pan, trabajo, dignidad. Y desde la red de corresponsales, obreros y populares, decimos también poder popular para que podamos vivir con dignidad y no nos vuelvan a arrebatar lo que es nuestro. Porque no ocupamos, recuperamos la propiedad social que es esa vivienda, que es la tierra, porque hemos hablado de la vivienda, pero no hablamos de la propiedad de la tierra, por ejemplo, o de las propiedades de la iglesia y los miles de millones que se lleva y de cada cosa en la que nos metemos, que es la que causa nuestra miseria. Muchas gracias y mañana todos a la marcha de los palacios a dos hermanas. Ah, y decir también una cosita. Una revista que hemos sacado, Las Corralas, que se llama Las Corralas nos hablan. Aquí contamos una pequeña historia cada uno de nuestra situación, para que la gente nos conozca. En esta primera revista que hemos sacado hay gente de La Corrala de la Dignidad de San Lucas, gente de La Bahía, de Cádiz, hay gente de La Rinconada. Esta es la primera y queremos sacar muchas más. Estaremos durante la marcha repartiendo las revistas y pedimos lo que es la voluntad, que es quien pueda aportar algo por la revista, que lo pueda aportar, ya que esto sirva de ejemplo para que la gente nos conozca y a quien sepa que nosotros no somos unos caraduras, como se dice, sino que somos familias con problemas y que aquí está la realidad, que aquí lo pueden leer. Y que eso lo tenemos que financiar entre todos, porque esto sí que no lo financian los bancos. ¡Gracias!